Programate con los eventos más importantes de tu iglesia para este mes Enciende tu liderazgo Poderosa administración en el fuego del Espíritu Santo Este viernes 25 de febrero a las 6 y 45 pm Invitación a todos los líderes de la comunidad cristiana de fe Para que juntos entremos a un nuevo nivel en tu liderazgo Invita el Pastor Andrés y su equipo pastoral Enciende tu liderazgo Ya llega el evento que llevará tu vida y tu ministerio a otro nivel Con la participación del Pastor Eduardo Cañas Conferencia celular doble porción Marzo 3, macrogrupo de café para toda la iglesia Marzo 4 y 5, super conferencias para todo el liderazgo Y alumnos IMES Doble porción es nuestro llamado Te invitamos a participar en un ayuno especial Preparándonos para la doble porción Será este sábado 26 de febrero De 9 de la mañana a 12 del mediodía Ven y alimenta tu espíritu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!